Tu música en una sola frecuencia Vengo a cantarles con el ritmo de mi tierra Con los tambores, la tortuga y el caracol Con el ritmo punta me identifican en el mundo Que soy catracho y que bailo punta donde voy En la playa de mi tierra Arranza pura de color De mi gente caribeña La ciudad punta que el mundo va En la playa de Honduras Los niños voy a ser su tradición En el mundo se baila ya La rica punta de Roland Pan ¡Roland! En Centroamérica En Sudamérica En Norteamérica Bailan mi punta Oh yeah Con mi punta Con mi punta Todos bailan ya ¡Roland! ¡Roland! Con las guianas Con mexicanas Y Belicellas Vuelo mi punta Con mi punta Con mi punta Con mi punta Todos bailan ya ¡Honduras! ¡La tierra de la punta! Suenan los tambores En mi ciudad Con mi ritmo punta Suena el caracol Suenan las orquestas En el carnaval Con mi ritmo punta Ritmo tradicional Baila punta negra En el carnaval Que ritmo de tu negro Que rico va ¡Ay! Reca Munchica 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 ¡Achala! En Honduras En Honduras En Honduras Nació mi punta En Honduras En Honduras En Honduras Nació mi punta Reca Munchica Reca Munchica Música Música Tu música en una sola frecuencia